Karlen, ¿cuántas veces debe de maquillarse una mujer para presentarse en televisión? Bueno, nosotros no maquillamos una vez, pero yo viviría sin maquillaje feliz. ¿Cuán difícil es esto? Estar ahí contemplando siempre, yo escucho qué base, qué rímel, qué... No sé qué, qué tantos más. Es un proceso. Es un proceso. Nosotros decimos que entramos a cirugía y salimos completos porque nos hacen la rino y de todo. No, si es un proceso, la verdad... Existe transformación. Es una transformación. Igual, es parte del trabajo en general, o sea, yo sería feliz sin maquillaje, o sea, yo en el transcurso del día ando sin maquillaje, solamente es para la pantalla. O sea, un sábado o un domingo que no estás en televisión. Sin maquillaje, de hecho, cuando trabajaba en radio sábados y domingos, sin maquillaje, o sea, hay que dejar que el rostro descanse un poco. ¿Pero no se crea un hábito ahí que la gente no puede, las chicas no pueden vivir sin el maquillaje? No, yo creo que... Pero no salís al súper, por ejemplo, sin maquillaje. Sí, sí salgo sin maquillaje. No, sí aquí, a todos mis compañeros me conocen sin maquillaje. No sé, se notará el cambio, obviamente, ya cuando estoy en la tarde en el hilo, pero trato como siempre de refrescar un poco el rostro, sí. Ok, ¿cuántas horas lleva ese proceso de transformación, como dices? O de cirugía, ¿me dijiste? De cirugía, no, estamos como, bueno, una hora en Camerino, una hora para las chicas. Ustedes son 10 minutos, ¿verdad? No, con nosotros es una cosa de, si hay prisa, 5. Nosotros una hora, aproximadamente. Porque nosotros solo es brillo, básicamente. El polvo y todo. El polvo y todo, pero en ustedes hay más detalles. Y el pelo y demás, para que después digan que no notan la diferencia. Pero ustedes llegan y ponen reglas a quien les arregla todo. No, bueno. Hoy quiero salir de este modo, hoy mi pelo no sé qué, hoy mi pelo no sé cuánto. No, a ver, bueno, yo soy una persona que creo, me considero como, con un estilo bastante sencillo, por decirlo así. Entonces, yo confío en las manos de quienes me arreglan. O sea, te dejan, te entregas totalmente. Sí, me entrego completamente. Exactamente, no. Y digamos, en el caballo sí llevas una idea, pero también aceptas sugerencias. De repente hay otras compañeras que son un poquito más dramáticas, por decirlo así. Entonces, usan looks más extrambóticos. Eso con respecto al maquillaje, el arreglo. ¿Y la ropa es otro lío? La ropa es otro lío, Juan Carlos, sí. Y más, sobre todo, creo que también como presentador uno tiene que ser versátil y acoplarse al estilo de programa que estás presentando. Es decir, a veces estamos en una versión más elegante, una versión más juvenil. En el caso que estoy en el hilo, pues es un formato farandulero. Entonces, sí se puede jugar un poquito más con eso. Pero también trato de seguir mi esencia. Creo que así como me he visto actualmente, me he vestido desde hace mucho tiempo, respetando como mis gustos. No varía mucho. Yo creo que no varía mucho. No vas al clóset y al ropero y decís, pucha, qué poca ropa, no tengo ropa. No, sí, nunca encuentro qué ponerme. Ese es, ¿verdad? Ese es el lenguaje. Es difícil, es difícil. No, y sobre todo que en un medio, y es feo decirlo de esta forma, pero la imagen sí influye, es un poco superficial a veces el tema, porque a veces como te ven, te tratan. Pero yo no lo tomo tanto desde ese punto de vista, sino siempre estar presentable, dándole el respeto al público, pero tratando de sentirme bien cuando me veo al espejo. Pero es que sobre todo eso, ¿no? Claro, sí. Sentirte bien. Sentirte cómoda con vos mismo. O sea, no usar algo por una tendencia o por llamar la atención, sino porque de alguna forma te vas a sentir cómoda. ¿Y tu estilo lo fuiste escalcando con una influencia de alguien? Yo creo que todos en la vida vamos descubriendo nuestro propio estilo. Por ejemplo, yo cuando comenzaba en los medios de comunicación, yo no tenía ni la más mínima idea de cómo arreglarme, de cómo maquillarme. En ese momento, como venía empezando en medios pequeños, no tenías una persona que te ayude. O sea, te toca sola y también creo que eso sirve frente a pantalla. Y entonces lo fui aprendiendo y ahora creo que ya me defiendo un poco más, porque contrario a lo que las personas creen, a veces no es como nuestro estilo ser exuberante, ser una persona que llama la atención a la hora de maquillarse y vestirse, sino que sencillamente mi pasión fue el periodismo y tuve que aprender el resto en el camino. Ya vamos a hablar del periodismo y tu actividad. ¿Has visto, has sido atrás para ver videos de tus inicios y cómo te maquillabas antes y cómo te preparas hoy? Fíjese que realmente no me gusta verme, yo creo que esto le pasa a muchas personas. A mí me pasa, a mí me pasa, yo no me gusta verme. No me gusta verme de cuando he presentado cosas y en las fotos anteriores sí, al final yo creo que es parte del pasado, de entender que de ahí venimos y qué bonito saber que el tiempo pasó a bien, que ha sido como el vino, pero sí que se nota la diferencia. Yo me veo a veces en algunos programas y digo, ¿cómo podíamos ponernos pantalones tan anchos? Momentos humildes, diría yo. Sí, sí. O ese saco tan grande que me quedaba, pero en el momento decía, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, sí, y creo que también uno va aprendiendo cómo arreglarse, uno sabe qué le favorece e igual nuestras facciones van cambiando y más si alguien también hizo ejercicio, pues mejora, ¿no? ¿Te gusta el gimnasio, te gusta el ejercicio o no? Yo realmente tengo la bendición de tener un metabolismo bastante rápido, es decir, soy delgada, más bien tengo el problema de subir de peso, o sea, yo bajo muy rápido de peso y de pandemia acá adelgacé muchísimo. Ahorita sí estoy con el objetivo de disciplinarme y de ir constantemente, pero para aumentar, no para adelgazar. O sea, pero ese problema lo quieren varios. Sí, no, y levantar peso, yo creo que es más fácil bajar de peso que aumentar de peso, pero trato de tener una vida saludable, ¿sí? ¿Es más fácil bajar? Yo creo que es más fácil bajar de peso, porque haces mucho cardio y demás, pero subir de peso. Es comer y es lo que gusta. Pero hay que tonificar, entonces hay que ir levantando cada vez más peso y es ahí donde me ha costado un poco. Y entonces, ¿el test es familiar, es de genética de toda la familia? ¿Son altos y delgados? Por parte de mi papá son altos y son delgados, sí, de ahí salí alta y delgada. ¿Y tu madre? Antes no me gustaba ser alta. ¿No? ¿No te gustaba ser alta? Antes no me gustaba ser alta. ¿Por qué? No sé, siento que en el colegio, bueno, todos tenemos nuestros complejos y recuerdo que siempre iba hasta atrás. De hecho, tengo un problema de que a veces me cuesta mantenerme derecha porque durante mucho tiempo me encorvé por lo mismo, por ese complejo tonto que a veces uno tiene. O sea, la postura. La postura. ¿No te gustaba sentirte más alta que tus compañeras? Exacto, me sentía como el punto, ¿no? Y de hecho, sí, después le empecé a sacar ventaja ya cuando estaba en el equipo de básquet y así sucesivamente. Pero ya ahora sí sé que pues tiene su parte positiva ser alta y lo acepté. Al final es como uno se siente en ese momento. Ahora sí me gusta. Sí, porque es como elegante, ¿no? La altura genera como presencia. Sí, 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 es así. ¿Tu mamá cuánto aproximadamente mide? No, mi mamá es baja. Yo creo que debe medir unos 63, 65, por ahí. Pero normal, promedio. Sí, el promedio, digamos, el promedio. Yo mido unos 75. Sí, yo siempre quise estar lejos de las personas muy altas o más altas que yo. No, pero usted es alto. No, pero no mido unos 75. Carlen, ¿y esto del periodismo nació cómo? ¿Te apasionó desde cuándo? Yo realmente, si algo supe de niña, es que yo quería ser periodista. ¿Por qué? ¿Por influencia de quién? De nadie. De nadie. Yo solo sé que de niña me encantaba ver la televisión y vaya, los medios internacionales. Pero yo, honestamente, y siendo niña, no lo miraba como televidente, sino que me ponía a pensar en lo que estaban haciendo detrás de cámara. O sea, de... ¿Qué había allá? Exacto. Miraba lo que utilizaban, los chícharos, los apuntadores. Entonces, yo dije, me gustaría estar ahí. Luego, mi mamá cuenta que yo le pedí un micrófono. Cuando era niña, le pedí un micrófono de juguete. Y jugaba a ser periodista. Entonces, yo después, cuando ya me tocó tomar la decisión, yo le dije a mi papá, voy a estudiar periodismo. Y estoy a punto de no hacerlo porque mi papá me dijo, ¿estás segura? Y yo le dije, sí, sí quiero, le digo yo. Y me dice, porque el periodista debe ser extrovertido, me dice, tiene que ser sagaz. Y yo no he sido una mujer extrovertida, yo he sido muy cohibida, más bien. Entonces, casi estudio psicología, poniéndome a pensar en la situación. Pero después yo dije, no, yo lo que quiero ser es periodista. Y eso es lo que hice, sin titubear. Eso te lo decían en San Pedro Sula o en Corquín. Tú eres de Corquín, naciste en Corquín. ¿Te criaste en Corquín? No, yo nací en Corquín. Toda mi familia somos de Corquín, Copán. Pasa que a mi papá le salió una oportunidad en San Pedro Sula cuando yo era niña. Entonces, nos mudamos a San Pedro Sula, pero el resto de mi familia se quedó en Corquín. Y ahí yo me crié, estudié en San Pedro, me gradué de la universidad en San Pedro Sula. Pero en la escuela, mis papás tenían que viajar a Corquín mucho. Entonces, llegaron a un arreglo con la escuela, que hoy me doy cuenta que fue algo bien curioso. Y me daban como una especie de licencia de dos meses al año. Entonces, yo dos meses al año, durante toda mi infancia, la pasaba en Corquín. Solo me dejaban las tareas y yo venía a hacer los exámenes. Porque sacaba buenas notas, entonces me daban como ese permiso. Por eso tengo muchos recuerdos de mi infancia en Copán. Pero realmente yo estudié, crecí y me desarrollé en San Pedro. ¿A cuánto queda de Santa Rosa de Copán, Corquín? Bueno, yo creo que el viaje se hace en tres horas y media hasta Corquín, por ejemplo. Pero es antes de Santa Rosa. Es mucho después de Santa Rosa. Después de Santa Rosa. Pero la carretera, sabemos que no está como en óptimas condiciones, entonces depende un poco la pérdida de tiempo de eso. O sea que tiene recuerdos de Corquín, de esas infancias inolvidables. Pero San Pedro Sula es donde creciste. Es donde creciste. ¿Le venciste a tu padre con argumentos que era periodismo y no psicología? Sí, sí, sí. Más que todo mi papá, él nunca me privó de hacer nada. Sencillamente expresó su preocupación como cualquier papá de que el periodismo en Honduras, es lo que se dice, lo difícil que es, pero hay varias ramas del periodismo que uno puede ejercer. Entonces yo le dije, todavía no sé exactamente qué rama quiero tomar, pero voy a estudiar y quiero empezar a trabajar para agarrar experiencia. Y así fue. Exactamente, ¿quién te gustaba de presentadora? ¿Qué querías ser como ella? Bueno, yo de niña miraba mucho como las revistas matutinas, pero exteriores. Me acuerdo haber visto Despierta América, por ejemplo. Ya luego iba creciendo y vi, bueno, muchos grandes por acá. A mí me gustaba mucho el fútbol. De hecho, haber visto a Salvador Narrala durante mucho tiempo, al mismo Copán Álvarez, a usted. Y ya en otras áreas del entretenimiento, pues, empecé a tomar ejemplos, así como Maite Interiano, por ejemplo, siempre fue como una inspiración de hondureñas que pueden llegar al extranjero, a pesar de que la gente diga que es muy difícil. ¿Es una meta esa? Sí. ¿Una aspiración? Sí, es una aspiración y espero que, pues, cada vez la vida, a base de trabajo y esfuerzo, me permita poder lograrlo. Y si no, pues, me voy a quedar con el hecho de que lo intenté. El hilo. El hilo. ¿Cómo llegas al hilo? Porque el hilo es un éxito del programa. El hilo. Un rating altísimo. Sí, ahora estoy del otro lado. Bien curioso, más bien. El hilo, bueno, yo llego al hilo por medio de un reality. Yo realmente no estaba segura, porque yo, pues, venía de hacer una revista matutina. Yo me mudé a Tegucigalpa en el 2022, como siguiendo mis sueños. Yo sabía que tenía que llegar aquí a esta ciudad para poder crecer, ¿verdad? Porque en San Pedro Sula, después de la pandemia, quedó como sin movimiento. Entonces, yo estoy y me entero que va a haber un reality para buscar a una presentadora. Entonces, yo realmente no soy una persona polémica y no iba como muy relacionada a la temática del programa, pero yo dije, bueno, yo lo veo como una puerta. Y si es para mí, se va a dar. Y entré y ya después todo lo que pasó, ¿verdad? Las pruebas y demás. Yo realmente hubo un momento en el que yo dije, no sé si yo voy a quedar. Pero por lo menos, pues, tuve la experiencia de estar en un reality. Y quedé, gracias a Dios, mucha gente me apoyó. Y siento que aprendí muchas otras cosas que todavía me quedaban por descubrir. Y bueno, ahí estoy ya a punto de cumplir casi un año. Y sientes que hoy sos, profesionalmente, el proceso se aceleró, sos otra de hoy que antes de llegar al hilo. Yo creo que sí. ¿Ha sentido el impacto afuera de la cámara, en la calle, la gente? Yo creo que sobre todo he aprendido a estar expuesta aún más a críticas, por decirlo así. Porque anteriormente yo había estado en otras temáticas, no más suaves, más imparciales. Pero acá, pues, te toca como meterle sazón y decir cosas que a veces también la gente se las toma muy a pecho. Pero creo que he aprendido a moldear mucho más mi carácter. Eso podría decirlo. Moldear tu carácter. ¿En qué sentido? Como al hecho de expresar fuertemente tal vez lo que antes no hubiese dicho. Pero muy discreta. Claro, exactamente. No dirías cosas que puedan. Sí, porque al final la tema. Que sean invasivas. Exactamente. Y pues la temática del programa te permite como ir un poco más allá de eso, ¿no? Entonces, a veces yo digo, uno quiere llegar a las grandes ligas, pero tienes que estar lista para cuando eso llegue. Las grandes ligas. Estoy con los mejores y estoy aprendiendo lo que tengo que aprender. ¿Cómo es Miguel? ¿Miguel? Sí. Híjole. No, Miguel. Miguel yo creo que es una persona que sí debe ser considerado un divo de la televisión. O sea, Miguel tiene una trayectoria y él se ha desenvuelto desde una época en la que Honduras había muchos prejuicios. Yo a él nunca había estado con él como compañero, pero yo siempre lo he respetado, ¿verdad? Como una persona que es. Y ahorita creo que la dinámica de ambos le ha venido bien al programa. ¿Es enojado? No. ¿Es delicado? ¿Es delicado? No, yo creo que Miguel se resiente. Es resentido. Es resentido. Yo creo que le tiene mucho cariño a ciertas personas y obviamente si alguien se expresa tal vez en algún momento como a él no le gusta o tal vez también él no está pasando un buen rato. Es sentido. Pero a él le toca también disparar. Disparar, claro que sí. Pero yo siento que se le pasa rápido. Sí, se le pasa rápido, creo yo. ¿Y Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo es la relación? No, a Gabriela ya la conocía. Gabriela y yo habíamos sido compañeras de radio en San Pedro Sula. Y teníamos una historia bastante similar porque hemos sido siempre persistentes y cada una tomó su rumbo. Entonces ha sido bonito reencontrarme con ella. Es como mi amiga también acá en la capital. Estamos como solas, por decirlo así. Entonces ha sido apoyo no solo en el programa, sino que también afuera. ¿Y doña Betty? Ay, no, Betty. ¿Betty no? ¿Betty no? Betty es la protagonista del programa. Ahí a veces hay un roce de celos, pero la tenemos controlada. ¿Disfrutas mucho lo que haces? Sí, sí, me gusta. Es para lo que yo me he esforzado, Juan Carlos. Fuera del hilo, ¿qué haces? ¿Qué otras actividades tenés? Bueno, anteriormente estaba en radio. De hecho, hace poco ya es como que lo dejé porque sí estaba como un poquito consumida, sobre todo porque ahorita estoy a punto de terminar una maestría. Entonces estoy como enfocada en terminar la maestría para poder continuar después con otros estudios. ¿Hay antagonismo entre lo que haces y eventualmente ser madre? ¿Ser mamá? Yo, fíjese que he sido una persona que viene de un lugar muy familiar. Entonces, todo lo que he hecho, he querido hacerlo como en orden. No sé, obviamente nunca hay que decir nunca, pero yo no me miro siendo mamá antes de los 30 años, por ejemplo. Yo quiero como terminar ciertas cosas a nivel profesional, casarme y luego pensar en los hijos, pues para darles un hogar estable, un lugar que se merezcan. Sí me gustaría ser mamá, pero no ahora. No ahora. Entonces, sí hay antagonismo entre eso de ser madre y seguir con lo que estás. Es que yo creo que yo no voy a dejar mi carrera cuando me convierta en madre, pero siento que si uno lleva una vida saludable, si uno va poniendo en orden las cosas, no tienes por qué ir a prisa. Si tengo la oportunidad de decidir cuándo sea, yo creo que puedo esperar un lugar. Pero tal vez hay una mutación ahí entre el perfil. Va cambiando el perfil. Va cambiando el perfil, sí. O sea, vas teniendo que organizar tus tiempos, pues ya después va a ser... Sí, a lo mejor tu audiencia se mueve un poquito y sale del espectáculo y entra otra... Claro. Vas migrando también en la casa. Vas migrando, sí. ¿Y hay aspirantes a ser papá? ¿Aspirantes a ser el papá de tus hijos? Te tengo una noticia, mi amor. No, no, no. Bueno, sí, tengo un novio, pero ambos estamos claros en eso también. También. Ya le hemos hablado, sí. O sea, no quieren tocar... No, todavía no. Estamos disfrutando nuestro noviazgo. Te siento tímida con ese tema. En 10 años, ¿dónde te ves? En 10 años, bueno, realmente me veo ya un poco más, bueno, realizada, no solamente en el tema profesional, sino ya con una familia. Ya con una familia, Dios mediante casada. Y hasta cierto punto, no sé si fuera del país. Esa es tu máxima meta o aspiración. Sí. Volvemos al tema. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué fuera del país? Porque, ojo acá, si me veo fuera del país, me veo haciendo lo que me gusta. Es decir, trabajando siempre en medios de comunicación. No es un tema de dejar a Honduras porque no quiera vivir acá, sino porque siento que es parte de nuestras visiones siempre en el periodismo. Ahora, si eso no se da, entonces, obviamente iré transmutando, como hablábamos, para desenvolverme acá. Pero, a nivel personal, sí me miro casada y con una familia. San Pedro Sula, ¿de qué se distingue de Tegucigalpa o viceversa? Bueno, del calor. El tráfico, cuando yo vine acá, Dios mío bendito, cómo me costó. O sea, manejar acá es... Es una hazaña. Es una hazaña, sí. Y Google Maps fue mi amigo y confidente. Creo que, bueno, se diferencia un poco en eso. Yo recuerdo que la gente me decía que en Tegucigalpa es diferente a la gente, me decía. ¿Qué decían? ¿En qué se diferencia? Se tiene ese concepto que en la capital no te reciben como muy... Amables. Cordiales. Son fresas, son creídos y son... En la distancia y más en el medio en el que nos desenvolvemos. Pero, honestamente, yo traté como de no dejar que eso me empañara. Y sí me encontré personas muy cordiales y muy buenas en el camino. Al final lo vas descubriendo quién sí y quién no. Pero sí siento que ahí en San Pedro Sula somos un poco más... Como... Campechanos. Campechanos, sí. Más abiertos. Podría ser. Y cuando has regresado a San Pedro Sula, después de vivir ya un par de años aquí en Tegucigalpa, ¿sientes alguna diferencia? ¿La gente te reconoce más o...? Realmente, he ido por trabajo, he ido poco, de hecho, a San Pedro Sula. ¿Te pide fotos? Sí, bueno, eso ha pasado un poco porque, como me han visto en diferentes ámbitos, pero sí, el hilo tiene una gran audiencia. Entonces, sobre todo en los centros comerciales, hay muchas personas que nos reciben con mucho cariño. Pero ha ido más que todo así, viajes de médico, definitivamente, a visitar a mis papás y también a trabajar. Ellos radican en San Pedro Sula. Ellos están en San Pedro Sula. ¿Dio miedo a venir a Teguc? No. ¿Ilusión? Sí. ¿Venías con trabajo? Sí. ¿Lo pensaste cuando te lo ofrecieron? No. ¿Rápido el sí? Sí, de hecho, recuerdo dónde yo estaba. ¿Qué te...? Ajá, cuéntame. No, me acuerdo que estaba en un café, estaba lloviendo, y yo estaba trabajando en San Pedro Sula, en otro medio de comunicación, y me dijeron, es esta oportunidad, era en una revista matutina, pero necesito que sea en una semana. Que estés allá. Ajá, que ya esté acá. Y yo no tenía ni apartamento ni nada, entonces yo le dije, hablamos, obviamente. Déjeme de regreso a la llamada, porque igual le tenía que contar a mis papás, no como para pedir permiso como tal, sino para comentarles eso que estaba sucediendo, porque yo vivía con mis papás allá en San Pedro Sula, pero al final era lo que yo estaba esperando, una oportunidad para venirme. ¿Y el salario, el acuerdo, lo hicieron ahí? Claro, todo en ese momento. ¿En la llamada, en la llamada del café? No, yo le dije, voy a regresar a la llamada, luego hablamos en una videollamada en Zoom, me comentaron un poco más de las circunstancias, y me dijo, tenemos a dos presentadoras que están aquí en Teus, pero todo apunta a que queremos que sea vos. Ajá. Entonces sé que es un poco más complicado porque estás en San Pedro, entonces ahí hablamos de los números, y ya, yo no lo dudé. ¿Y ya conocías Teus? Sí, ya conocía, pero poco. Pero poco, ¿no? De niña, prácticamente, así viajé pequeño. ¿Y le temías a qué, por ejemplo, a Teus y Galpa o a nada? Yo realmente venía decidida a trabajar, yo digo, bueno, lo voy a lograr. Obviamente temía porque buscar apartamento, que esté cerca. ¿Y algún contacto aquí, amigo, amiga, que te agilizara eso? Yo realmente no tenía nada. Recuerdo que le conté a Gaby, Gaby ya estaba acá, entonces me dice, mira, yo vivo en tal lugar, pero todo lo arma Dios, o sea, la persona que estaba conmigo en el café me dijo, yo tengo una amiga que trabajaba en TN5, de corresponsal, ella vive en un edificio de apartamentos, me dice, y con ella buscamos, había uno disponible, y yo dije, ya, esto es de Dios, ahí va a ser, y no lo dudé. ¿Y seguís ahí o ya te mudaste? No, ya me mudé una vez más. ¿Y ahora te sigue coqueteando Teus? Me gusta Teus, me gusta Teus, realmente es lindo, es lindo Teus. Si se lo decía a los sanpedranos, no sé si... Es bonito, es que ¿sabe por qué? Porque Teus tiene muchos lugares alrededor, Santa Lucía, Vague de Ángeles, donde puedes como desintoxicarte, a mí me gusta mucho la naturaleza. Y San Pedro... Pero tiene el mar no tan lejos. Yo no como mariscos. ¿No te gusta el mar? No, no como mariscos. ¿Sos de montaña, entonces, de Santa Lucía, de Valle de Ángeles? Ajá. Entonces, San Pedro es lindo, claro, amo la ciudad, pero el clima y todo creo que me ha encantado más de Teus. ¿El clima también colabora? Sí, colabora. Yo siento que, a mí me dicen cuando yo iba a San Pedro, ya te hiciste capitalina, me dicen. Porque llego y ya me da más calor, sí. ¿Duermes con aire acondicionado en Teus? No. ¿En San Pedro? Sí. No, ya no se puede dormir sin aire acondicionado. Está terrible, sí. ¿La culinaria? ¿Que sí puedo cocinar? Sí. No. Mire, Juan Carlos, yo resuelvo. Pero de ahí a ser como... Por eso es que no engordás, entonces. No, es decir, yo me preparo mis cositas ricas y demás, pero vaya, yo dije, Dios, mándame el día que me mandes un novio que sepa cocinar y mi novio cocina. Entonces... ¿Qué te cocina? Bueno, es que pasa lo siguiente. Yo llego a mi apartamento y yo me cocino y me resuelvo para mí. Pero digamos, así como él, es como, bueno, una milanesa, la napolitana, aquí una torre. O sea, empieza con su receta. O sea, yo realmente en horas de la noche lo que quiero es descansar. Pero, y bueno, ahí lo están viendo. Él también tiene como otro tipo de platillos a los que está acostumbrado y a él le encanta cocinar. Dice que le relaja, entonces yo feliz. Él es argentino, ¿no? Sí, él de Buenos Aires. El de Buenos Aires. ¿De Boca o de River? De San Lorenzo. Es Cuervo, él y toda su familia. Cuervo. Cuervo, Cuervo de San Lorenzo. Bueno, ¿cuánto tiempo ya juntos? Vamos a cumplir dos años. Dos años. O sea que viniste a este gocigalpa y encontraste la vida. Encontré el amor. Y fíjese que fue bien, bien random, porque yo a él no lo conocía. O sea, ¿cómo le explico? Yo solo sabía que existía porque él ya tenía como, estaba trabajando aquí en televisión. Y yo solo lo conocía de redes. Y una vez yo publiqué algo de la selección argentina. A mí siempre me ha gustado el fútbol. Entonces él contestó, pero yo pensé que era un perfil falso. Y no le contesté. Porque él salía como con un turbante. Y ya después empezamos a hablar. Y empezamos a hablar de fútbol realmente. Entonces ya. Después de eso, él se fue a un reality para buscar el amor. Entonces. Y no lo encontró. No lo encontró. Pero fue chistoso porque ya hablábamos un poco. Obviamente no teníamos derecho a reclamarnos nada porque nunca nos habíamos visto en persona. Ok. Pero cuando yo me di cuenta que él iba al reality, yo solo le puse listo. Ok. Como súper, ¿verdad? Entonces él me dijo, no, pero yo voy a volver a conocerte. Y yo, ay, sí, sí, sí. Y ahí pasó. Luego él me dijo, no mires nada al reality. Y me dice, no mires nada. No mires nada. Y pasó. Él llegó a la final. Porque al final todo es como de estrategias, ¿no? Tienes que estar con alguien en la casa para que llegues al final. Estás en una casa con mujeres y todo. Bueno. Y le hice caso, no vi nada. Y ya luego, por eso le digo que todo lo hace Dios, me sale una oportunidad. Yo me vengo acá y ahí ya nos conocemos. O sea, ya tenemos como esa oportunidad de... ¿Cómo fue esa cita? ¿Dónde? Realmente pasamos no solo a conocernos, sino a ser compañeros de programa. Y ellos fueron a San Pedro Sula porque estaba la Feria Juniana. Y fue en el parque de San Pedro Sula, de hecho. Y yo dije, qué alto. Pero ese mismo día, él me dijo, yo te quiero conocer de verdad. Porque yo dije, yo soy muy profesional, entonces yo dije, no voy a mezclar las cosas. Una cosa es que hablábamos por redes y otra cosa es aquí. Pero entonces él desde el día uno me habló, claro, y eso a mí me gustó. Y ya luego nosotros lo expresamos al medio y el medio nos apoyó en ese sentido. Muy bien. Porque me has dicho, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. ¿De qué equipo sos? Bueno, siempre he sido Olimpia y Barcelona. San Pedrano del Olimpia. ¿Por qué a San Pedrano le gusta el Olimpia? No sé. Y sabe que mi papá es motahuense a morir. Y todos los hijos les salimos como, uno es maratón, otro es olimpista. Solo uno les salió motahuense. Y él desde niño nos decía, la águila, la águila. Y mi hermano le decía, no, el del dinosaurio, decía mi hermano. Y a mí siempre me gustó el Olimpia. ¿Cómo te hiciste Olimpia? Sí, es que realmente mi papá siempre tenía como esta costumbre de ir al estadio, por decirlo así. O mirábamos los partidos desde casa. Ahí está reportando desde San Pedro Sur. Ah, bueno, si ahí estábamos en San Pedro Sur. Ay, qué gran final, definitivamente. ¿Esa fue la última contra maratón? Sí, 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 contra maratón allá en el Yankel. Y lo disfruté, definitivamente. Yo creo que es parte de las cosas que podemos compartir. Bueno, ya estábamos con Fermán. Andaba haciendo de la suya Fermán allá en San Pedro. Sí, sí, sí. Pero ¿recuerdas el día que te enamoró el Olimpia o cómo elegiste? Sí, tengo un recuerdo de ir caminando por una calle y mi papá nos estaba insistiendo que teníamos que ser del Motagua. Estábamos niños con mi hermano y nosotros le dijimos, no, yo soy Olimpia y yo soy maratón, dijo mi hermano, que era como mi contemporáneo. Y ya de ahí, no le puedo decir que he sido como una aficionada empedernida, porque ya después lo miraba más del punto de vista profesional. Un momento en el que yo no sabía si me iba a dedicar a los deportes, por ejemplo. Y siempre lo mantuve como ahí. ¿Discreto? Sí, discreto. De hecho, empecé en los deportes y ya luego me cambié el entretenimiento. Hubo un momento en el que no sabía si había tomado la decisión correcta, pero hoy por hoy siento que sí. O sea, te metiste sin saber si era el género adecuado en tu carrera. Sí, es que fíjese que cuando... ¿Por qué la consideración? ¿Por qué esa consideración? Realmente fue así. Eso fue en el 2016. Yo entré a la universidad y yo dije, voy a trabajar, pero no voy a esperar a graduarme para empezar a tener experiencia. Entonces había un casting de un canal muy pequeño en San Pedro Sula y era casting para deportes. Entonces yo no lo había considerado en primera instancia ser presentadora de deportes, pero dije, yo voy a ir. Y estaba en los Juegos Olímpicos. Recién habían pasado. Entonces recuerdo que me pusieron la apertura de Río 2016. Salía Giselle que había hecho una pasarela, me acuerdo, en el opening de los Juegos Olímpicos. Giselle Bunchen. Exacto, sí, la brasileña. Y me pusieron como varios clips de los Juegos Olímpicos y yo sí los había visto porque había estado como al tanto y quedé en el casting. Entonces de ahí estuve como unos meses y me fue gustando ya desde un punto de vista profesional. Pero al final no ganaba nada, Juan Carlos, ganaba 4 mil empiras. 4 mil empiras me pagaban, pero yo estaba ahí por aprender. Sí. Por aprender y después me iba para la universidad. Entonces después me llaman de otro medio, un poquito más grande, y era entretenimiento. Y ahí sí ya me pagaban el salario mínimo. Entonces lo hice más que todo por una cuestión monetaria. Y después de eso, todas las oportunidades me fueron saliendo de entretenimiento. Y ya la gente me conoce como una presentadora de entretenimiento. Pero siempre me mantuve como con aquella espinita de qué hubiese sido si me hubiese quedado. ¿No llegó un momento en que dijiste estoy en la carrera equivocada, aquí no se gana mucho o qué? Fíjese que tal vez no sentir que me había equivocado, pero sí tuve mi momento de desánimo. En el cual, y fue en pandemia, como de sentirme estancada. Porque yo siempre decía, este año hago esto, el siguiente hago esto. Y así, y pasaron como dos años y medio y yo seguía en lo mismo. Y eso sí me hizo sentir como un poquito frustrada. Y creo que por eso, cuando me salió la oportunidad de venirme a Tegus, no lo dudé. No perdí la esperanza nunca. Nunca he pensado como dedicarme a otra cosa. Y si lo hago, siempre tener de la mano la televisión. ¿Tu papá no te dijo nunca, yo te dije, en esos dos años? No, no, no. Mi papá y mi mamá han sido como mis fans número uno. Siempre me han apoyado en todo. ¿Y tus otros hermanos a qué se dedican? Bueno, uno de mis hermanos ahorita va a ingresar a la universidad. Él dice que le encanta Derecho. Y mi otro hermano también, Derecho. Entonces, van... ¿Vos sos la mayor? Sí, yo soy la mayor. ¿Y tus padres a qué se dedican? Mi papá estuvo en el batallón desde joven. Pero ya luego él salió de ahí y trabaja en un hotel. Y ha trabajado como agente de seguridad por 25 años, más de 25 años. Ok, ¿te ha vigilado bien? Me ha vigilado bien. No, sí, ha sido muy estricto a mi papá. ¿Sí? Pero sí, con mucho sacrificio me ha sacado adelante. Qué bueno. ¿No cambias Teguc ahora o sí? No sabes dónde vas a terminar. No, por el momento vamos aquí. ¿Pero la pasas bien en Tegucigalpa? Sí, me gusta Tegucigalpa. Yo disfruto estar acá definitivamente. Siento que es una ciudad linda. De hecho, no me veo volviendo a San Pedro Azula. Así lo digo. ¿En serio? Sí, me gusta Teguc. No es como me la pintaron. ¿Cómo te la pintaron? O sea, como... Ya me dijiste a las personas, pero... Sí, es que también yo pensé que la familia y demás, porque al final te venís sola. Uno, pues, como que se replantea las cosas, pero sí me veo incluso como creciendo y echando raíces aquí en Tegucigalpa, mientras estoy trabajando acá, sí. Ok. Todos tenemos buenos y malos momentos. ¿Recordás algún mal momento en tu vida? Sí, recuerdo... Bueno, creo que al final hemos tenido nuestros momentos de frustración. Cuando hemos sufrido la muerte de un ser querido, tuve un momento muy difícil, uno de mis amigos falleció. Y creo que ha sido como de mis momentos más duros. Terrible. Y como que todo se colinda para que pase en el mismo tiempo. ¿Era amigo? Amigo, sí. Muy amigo. Fue un 25 de diciembre. Upa. Sí. Tras la noche de... Fue muy difícil, porque realmente nosotros teníamos el hábito de que él iba a mi casa, el 24. Y el 24, él no llegó porque yo le dije que no llegara. Ya estábamos como durmiendo, entonces yo le dije a mi mamá, ya se acostó. Si quiere, venía el 31, le dije yo. Y yo no sé por qué, pero como que él agarró su moto con su novia y se fueron a Ciguatepeque. La familia de la novia era de Ciguatepeque. ¿Desde San Pedro a Ciguatepeque? Sí, yo no, realmente yo no sé qué pasó esa noche, pero yo amanecí el 25 y... Ay, no. Pues está la fotografía de que una rastra, pues se llevó la pierna de ella y él cayó en... Cayó en coma, sí. Estuvo toda una semana en coma. Qué pena. Qué pena. Y fue... Y lo enterramos el 31, de hecho. ¿Hace mucho? Sí, fue en 2000... 2018, si no me equivoco. 2018. Y fue bien curioso porque yo ya había atravesado la muerte de dos de mis abuelos. Estaba más niña, pero esa fue, creo yo, como la primera muerte de una persona muy importante para mí. Muy cercana, ¿no? Ya luego, en 2019, falleció mi abuelo. Y de aquí para acá, pues sí, como que he aprendido a valorar mucho más ciertas cosas que antes ya sabía, pero como que no las palpabas muy seguido. Y la pandemia me hizo reflexionar muchísimo más al respecto. ¿Cómo fue la pandemia? ¿Cómo pasaste la pandemia? Bueno, me enfermé tres veces de COVID, por cierto, ¿verdad? O sea, yo aquí una guerrera... ¿Tres veces? Sí, tres veces. ¿Y cómo la pasaste? Es decir, cada uno de los episodios... Bueno, fíjese que fue bien curioso porque... Ok, está la pandemia y yo tenía siempre mis dos trabajos. En todos los canales creo que hicieron suspensiones, entonces fue un poco complicado. Gracias a Dios me quedé en el medio donde estaba, se suspendieron a otros de mis compañeros y fue difícil con eso. Pero, claro, me enfermé, estaba con la agonía, mi mamá es asmática, entonces todo el ritual que teníamos. Y empecé a ir al gimnasio, ahí es donde empecé a ir al gimnasio, que de hecho, y no recuerdo qué final fue, no sé si fue en 2021, que España, Real España, creo que perdió un partido. Era final, era en octubre, si no me equivoco, a finales. Y varios del equipo salieron enfermos de COVID. Ellos entrenaban en el gimnasio que yo entrenaba. Hasta hoy dicen que fue por mi culpa. O culpa de ellos. Pues yo creo que ellos me contagiaron a mí. Pero sí, esa fue como la última vez que me dio, y sí me dio fuerte. ¿Sí? ¿Alguna de las veces hubo riesgo o no? No, nunca me hospitalizaron, pero yo he padecido de broncopulmonía desde niña. Ok. Entonces sí, estaban los huracanes también, fue como todo al mismo tiempo ahí en San Pedro Sula. Sí, estaba en San Pedro Sula. Y perdí mucho peso, ahí sí adelgacé muchísimo. ¿Y no contagiaste a tus padres? No, gracias a Dios nunca. Pasé encerrada casi todo el tiempo, sí. Porque vivía con ellos. Y más alrededor no hubo... No, tomamos todas las precauciones. Es decir, yo entraba por la puerta de atrás, me bañaba antes de entrar a la casa y así se se hacía. ¿Qué río, no? No, 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 terrible, terrible, terrible. A ver, a ver. Y pese 106, o sea, yo tengo que estar pesando 135. Bajé como a 106 libras. Qué río. Bueno, Carlen, ha sido un gusto compartir contigo y que la gente, bueno, conozca más eso que existe detrás de la pantalla de cada tarde de 5 de la tarde en el hilo por Canal 5. Así es. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, es curioso también y bonito estar del otro lado. Gracias por la invitación. Y me encantó conversar con usted. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Te felicito y mucho éxito. Gracias. Y bueno, suerte para todos también. Gracias.